El actor Julián Gil incluyó a Gabriel Soto en su demanda de nulidad de paternidad, luego de sospechar que el también actor podría ser el verdadero padre del niño por el que Marjorie de Sousa le exige una pensión de 460 mil pesos mensuales. A su llegada a la Ciudad de México, CDMX, para presentarse en su próxima audiencia ante el juez de lo familiar por el juicio interpuesto por de Sousa, Gil indicó que mencionó a Gabriel Soto no para enlodar su nombre sino porque tiene que aportar pruebas que sustenten sus sospechas. Tengo que mostrar en qué me estoy basando para hacerlo y lamentablemente se está señalando a Gabriel, explicó el actor argentino. Las sospechas del argentino se basan en un compendio de notas periodísticas, en las que se incluyen fotos comprometedoras, que dan cuenta de una presunta relación amorosa entre Marjorie de Sousa y Gabriel Soto durante el tiempo que habría sido concebido el niño por el que le exigen una pensión alimentaria, que dijo, ha aportado cabalmente. Me encantaría hablar con Gabriel porque me puedo imaginar lo que debe estar viviendo. Si yo estoy viviendo un calvario, yo sé que también él, declaró. Cabe mencionar que, tanto Marjorie de Sousa como Julian Hill coinciden en realizar pruebas de ADN al, presunto, hijo de ambos aunque persiguen fines distintos. Por un lado la actriz busca que se confirme que el padre de su hijo el Julian Hill, mientras que el actor estaría buscando que la paternidad fuera incompatible. Hasta el momento, los equipos de abogados de ambas estrellas han declarado estar de acuerdo en practicar exámenes de ADN al niño.